Bueno chavales, queridos realidad, antes de empezar este vídeo, voy a enseñaros nuestro apartamento Como veis, la cocina Esta es la zona del salón Bueno, salón barra baño, o sea, barra dormitorio Que obviamente nos habíamos despertado y estamos haciendo todo un jaleo para organizarnos para poder irnos El baño, por aquí Y ese espejo, ya está, ya está Fin del tour, ya no hay más tour que ver, ya está Vamos a ver a Alex ¿Qué tal tío? Buenos días Adelante, a nuestra casa Bueno, estoy aquí con Alex, la segunda parte al final se ha dado Muchos lo pedíais ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un día en la vida de un emprendedor como es Alex Huertas Vamos a ir a tu casa, vamos a ver qué haces por la mañana Vamos a ir a entrenar juntos Vamos a ir a la ofi, vamos a ir a comer ¿Estás preparado? Estoy preparado, es muy pronto Habéis llegado muy pronto Sí, 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 sí Pero bien, bien, estoy súper preparado Quiero que nos cuentes de primeras ¿Qué hace Alex Huertas cuando se despierta? Más o menos sobre en torno a qué hora se despierta Y qué es lo que sueles hacer al principio de la mañana Pues, esto es una cosa que me pregunta muchísima gente Sobre todo en Instagram y tal En plan, oye, ¿cuáles son tus rutinas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus hábitos? Y son complicados porque al final mi vida también depende mucho del ritmo de las compañías Del ritmo de tal Entonces tengo días muy, 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 muy ajetreados Y tengo días que estoy un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, en función de esos días Monto mi día Hoy, por ejemplo, es un viernes Los viernes suelen ser días más tranquilos Sí, normal Lo que no has hecho el viernes ya no lo vas a sacar Entonces suelen ser días tranquilitos Entonces hoy lo que hemos hecho Nos hemos levantado pronto Yo personalmente me he levantado, no sé, todos nos hemos levantado pronto Hoy, entonces, vamos a ir al gym antes de ir a currar Entonces lo que hago básicamente cuando me levanto pronto para ir al gym antes de ir a trabajar Sobre levantar sobre las nueve más o menos Estoy en mi cama unos minutos un poco planificando el día con el móvil Veo los whatsapps que ya me han llegado de la gente que se ha levantado más pronto que yo Veo los emails de la gente que se ha levantado más pronto que yo Miro un poco el calendario, un poco de qué hay, qué reuniones hay, qué meetings tenemos, qué es lo que va a pasar Chafradeo un poco las redes sociales, Instagram, tal, que ha pasado durante la noche Y entonces nada, si voy al gym por la mañana, me levanto, cojo la mochila que me la he preparado el día anterior Y me pido directo al gym Suego tener mucha hambre, entonces contra antes me ponga a entrenar, mejor Porque si no se me queda por aquí Y traigo, yo soy igual Es complicado Entonces entreno una horita, nuevita y media, una duchita, desayuno Y eso es lo que vamos a hacer hoy Vale, genial De hecho, yo voy a ir sacando cosas que voy a ir escuchando Lo primero de todo, la hora de despertarse Mucha gente se piensa que si no te despiertas a las 4 o 5 de la mañana Es imposible que triunfes en el emprendimiento Y lo importante es que haces en esas horas productivas Y no cuantas horas productivas tienes Vale, eso es muy importante Ayer estuvimos con Hermo y todo Y te vas dando cuenta que la gente que mejor hace las cosas Son gente que realmente toma pocas decisiones a lo largo del día Pero que la suele tomar en la buena dirección ¿Sabes? No está, de repente por la mañana me pongo a hacer Mirar, yo que sé, la bolsa Y luego por no sé cuántas hago tal Luego de repente voy con él porque es muy estresado Yo, además yo no soy un ejemplo de, digamos, de buenos hábitos Porque a mí me gusta mucho dormir Voy a dormir muy tarde por la noche Y no me puedo levantar tanto por las mañanas Es lógico Para mí levantarme pronto es un suplicio O sea, realmente es algo que es lo que más me duele en mi vida Entonces, claro, lo bueno de ser emprendido es también Es haber podido montar mi vida en función de lo que yo necesito Para vivir y para ser feliz Y al final yo no necesito estar a las 9 de la mañana fichando No necesito estar a las 8, no necesito estar a las 7 Entonces, quiero ir al gym por la mañana Me puedo levantar a las 9 Yo voy a entrenar y luego ir a trabajar Si quiero entrar a las 10, entro a las 10 Si quiero entrar a las 10, entro a las 10 Entro a las 10, entro a las 10, entro a las 10 Y no lo que tú decías Lo que importa es lo que hagas durante esas horas Que el trabajo salga Que tú estés a cómodo Que tú estés a gusto Entonces, eso es un poco mi modo de vida Por eso te digo que mis horarios son Porque si un día me voy a dormir muy tarde O estoy muy cansado O digo, hostia, mañana tengo que descansar Pues hostia, al día siguiente Me levanto a las 10 y media Eh, no pasa nada O sea, el trabajo va a salir igual Todo va a salir igual Mientras no tenga compromisos Obviamente yo nunca dejo a nadie colgado Pero si es verdad que Si una reunión puede ser a las 10 y cuarto En vez de a las 9 de la mañana Pues tío, mejor Pues oye, pues mejor Siguiente pregunta que va relacionada es Por favor, ¿qué mansión tiene Alias Bortas? No, pues Es algo que también quiero comentar La necesidad que tenemos La verdad es que Tú lo has visto cuando has llegado Vivo en un apartamento minúsculo En el centro de Barcelona Bueno, un poco arriba de Barcelona Que me sirve y me basta También es verdad que ahora estoy en proceso Este es un proceso temporal Porque yo vivía en otro piso Entonces lo tuve que dejar Y ahora estoy comprando Digamos, mi lugar Pero no necesito más Porque al final Como no me gusta limpiar No me gusta recoger las cosas Es un sitio donde lo dejo Ahí se queda Y sé dónde está Y lo veo desde el sofá todo, ¿sabes? Entonces es un sitio bastante práctico Ok No hace falta mansiones también, te lo digo Vale, vale Bueno, Alex Yo sé que eres un tío Que cuidas tu alimentación Porque sé que eres un tío Que le da caña al deporte Luego lo veremos ¿Qué tiene la nevera a las Bortas? Estoy a la gracia expectante Mira, tú lo has dicho O sea, me gusta comer bien Me gusta cuidarme en ese sentido Pero si es verdad Que no tengo ni puñetería de cocinar Vale Y que como fuera el 70% de los días Vale Entonces mi nevera da un poquito de pena Para que veáis Solo hay cosas que se tienen que hacer a la plancha Hamburguesas de carne Hamburguesas de pollo Alguna pechuguita que por ahí Algunas pechugas de pollo Heuras Algún somillo Y sobre todo cosas que pueden tener en plan Por fin las comidas, ¿no? Yogures Exacto Unas salsitas Hummus Joder, tío Cosas para la pasta Una cerveza Huevos Y luego tengo aquí pastas y arroces Porque es que es lo único que sé cocinar O sea, no hay mucho Cosas a la plancha O cosas hervidas Para luego echarles algo por encima Que por cierto No hemos dicho nada Pero Alex tiene la idea De hacerse un canal de YouTube ¿Vale? Quiero recordar Lo hemos recordado a lo largo del vídeo Va a empezar de hecho en nada Espero que empiece en nada Ya voy a hacer Ya voy a hacer Ya voy a hacer Me da la toque en el canal Así que chicos Si queréis de verdad Un vídeo de cocina de Alex Huertas Ir a su canal Y petadla Comentad y decirlo Y quiero ver un vídeo cocinando Unas pechugas Me gusta mucho el agua de coco esta Hostia Que va bastante guay la verdad Bastante natural Y poquita cosa más Yo os digo Es que paso muy poco tiempo en casa Prácticamente mi día a día Siempre como fuera Y muchas veces no fuera también Bueno chicos Estamos ya aquí en el gym Muchas gracias a los chicos De Cross the Chance La verdad que Un sitio mega top Si queréis venir por aquí Por la zona Bueno Se han abierto las puertas Y muchísimas gracias por ello Y Alex Quiero que le cuentes a la gente Tengo varias preguntas Para este tema Porque si te llamas Tengo muchísima curiosidad ¿Cuánto tiempo Ibas entrenando? Yo había hecho natación profesional Hasta los 16 años Es decir yo siempre he estado Más o menos Digamos en forma En forma así Haciendo alta competición Lo que pasa es que luego Cuando eres un poco joven rebelde No quieres tener tantas ataduras Entonces lo dejé Me fui a jugar a fútbol Luego me voy a apuntar al gimnasio Entonces llevo yendo al gimnasio Digamos Te ha gustado el fútbol Le he visto Sí, sí que te gusta Sí Me gusta muchísimo el fútbol Entonces llevo yendo al gimnasio Bastante De hecho los últimos 5 años Muy insistentemente Pero voy al gimnasio Porque mi ritmo de vida A nivel de comidas A nivel de De ritmo de vida Es que si no voy al gimnasio Me muero Porque al final Me engordo Me vuelvo vago Me vuelvo tal Entonces para mi es como Una obligación De hecho de venir aquí De estar en forma Y me mola ¿Y tú lo notas Sobre todo En un rendimiento de trabajo Y tal Me notas cuando Sobre todo yo lo noto Por ejemplo entrenando En mi caso Como esa felicidad ¿No? Estás como mucho más Receptivo A la hora que tengan problemas Estás como más animado Totalmente Además A mi yo creo Que lo que más hace el gimnasio Es que contra más voy Digamos que menos me canso Fuera de gimnasio Es decir Yo si no voy al gimnasio A las 6 de la tarde Me estiré en el sofá Y me quedo dormido Porque estoy cansado Entonces si yo voy al gimnasio Cada día Aguanto mucho más ¿Sabes? Es decir No tengo esta baguería encima Entonces yo creo Que el gimnasio Lo que hace es despedezar Por eso lo hago Porque si dejo de venir al gimnasio Entonces no me apetece hacer nada Cuando vengo al gimnasio Es como que estoy en forma Como que estoy ¿Sabes? Revolucionado Entonces quiero hacer cosas Quiero salir Quiero estar aquí Quiero ir a ¿Sabes? Entonces Para mi es como una ¿Sabes? No soy yo ¿Cuántos días Vienes a la semana Enrenar? 4 o 5 4 o 5 4 o 5 4 antes 4 mínimo Sí Pues bueno Más ahora Esos últimos meses Con el tema de la pandemia Con el teletrabajo Me he podido combinar mucho más Se han eliminado mucho más Las reuniones presenciales Ya no estamos en la oficina cada día Entonces tengo mucha más libertad De horarios Entonces pues Intento venir siempre Ok pues nada Vamos a la tarea ¿Qué vamos a hacer? Vamos al lío Pues mira Hoy yo normalmente hago Algunas clases de crossfit a la semana Luego hago algunos open box Es decir Vengo aquí Y hago mis rutinas Entonces bueno Vamos a hacer un poquito Del tronco superior ¿Cómo vas a la tarea? Y nada Vamos a darle ¡Bajo! ¡Gracias! 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 Que no hemos desayunado aún No hemos desayunado Cuidado Si nos lo gustaría No nos va a dar un síncope aquí ¡Gracias! 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 Y Alex tío ¿En tu tiempo libre ¿Qué haces? ¿Ves algo de video Youtube? ¿Algo un podcast? Pues tío Netflix Consumo muy poco material audiovisual O sea no me gustan las películas Me gustan muy pocas series ¡Hostia! Me cuestan los podcasts Y Youtube tampoco soy un consumidor muy bestia tío Juego a la play por las noches O sea es lo único que La play Mira En vez de verme una peli por la noche Juego a la play ¿Qué juego? Con mis colegas al Carlos Dutti ¿Al Carlos Dutti no? Al nuevo Al Warzone Eso sí que realmente estoy enganchado Pero es como mi divertimiento por las noches Tío pues a mi me gustaría jugar un poco al Carlos Dutti tío también Está guay tío Está guay tío Y el hecho de poder jugar con tus colegas Conectados con el audio y tal De 12 De 10 a 1.30 de la mañana Cada noche estamos ahí Metidos Y es lo que hago Porque es que hasta antes de esa hora No tengo tiempo libre Música 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 Música